¡Esta es mi familia! ¡Mi hermana, mi abuelo y mi madre! Y hoy vamos a estar compitiendo en una batalla de construcción para ver qué miembro de la familia es mejor. Vamos a dar al botón, a ver qué sale. ¡Oh, a ver qué ha salido, a ver qué ha salido! ¡Oh, oh, hay que hacer una casa! ¡Perfecto! Y recordad que en estas rondas no se puede utilizar Wall-Eli. A ver, es para yo que no lo entiendo. Bueno, da igual, da igual, eh. Vamos a empezar, chicos, a ver qué construye la mejor casa. Y pues obviamente voy a hacer trampas, ¿qué esperáis de mí? Aquí en el cofre del Ender tengo cámaras de seguridad y un monitor de seguridad para observar qué están haciendo todos los miembros de mi familia. Las tenemos que pegar en las paredes para controlar qué están haciendo en cada momento, con mucho cuidado. ¿Es el mi abuelo? ¿Pero qué está haciendo mi abuelo? ¿Cómo se nota que es un abuelo, chicos? O sea, no sabe jugar Minecraft. Está construyendo con tierra. En fin, vale, sin que se dé cuenta. No creo que se dé cuenta, la verdad. Ahora voy a ir a la construcción de mi madre con mucho cuidado. Pongo aquí una cámara de seguridad que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. ¡Tiramos para arriba! ¡Perfecto! Y por último voy a ponerle una cámara de seguridad en la zona de mi hermana. ¡Ostras! Me he caído mucho, me he caído mucho. Vale, vale, sin que se dé cuenta. Pongo aquí cámara de seguridad. ¡Urbo! ¡Eh, eh, eh! ¡Dime, dime, dime! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vete, vete! ¡Nada, sí, sí, sí! Me estoy yendo aquí, me he caído aquí. Y ahora que puedo controlar lo que está construyendo cada miembro de mi familia, voy a empezar yo tranquilamente y sin que nadie me moleste a construir mi propia casa. Porque obviamente de poco no sirve hacer trampas para espiar si luego no construyo mi propia casa, ¿verdad? Algo así, el suelo. ¡Mieto, Mieto! Eh, eh, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¡Mieto, Mieto! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero, pero, pero! ¡Mi espada! ¡Abuelo, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Pero menudo tortazo te han metido, sinceramente! Es que apreté una vez a la barra esta espacial y no sé, empezó como a volar y yo volé a través de él. Algo muy raro. Eh, eh, ¿qué haces en mi parcela? ¡Estamos en una competición! ¡No puedes ver lo que yo estoy construyendo! ¡Es ilegal! Es que quería venir a pedirte ayuda porque de verdad que este juego me está costando más de la cuenta. Abuelo, es que estamos en una competición. Competir uno contra uno. Eh, cada uno hace algo diferente. No se ayudan entre... ¿Sabes? No sé si tienes muy claro el significado. Oh, pues mira, yo qué quiero que te diga. Yo te estoy pidiendo ayuda porque eres mi nieto y para eso estás. Así que me ayudan. Bueno, eh, séñame, séñame tu co-destrucción, abuelo. A ver, espérate un momento. ¿Vos vas a volar o qué? Abuelo mía, de verdad, me siento odiado de verdad. Dios te oiga, nieto. Dios te oiga. Voy, voy, voy. ¡Oh, no se me supe, no! Pues mira, necesito que me hagas el techo. Eh, espera, abuelo. ¿Estabas haciendo el techo con grava? Pues sí, porque se me caían grados dos por tres. Abuelo, eh, se nota que no sabes jugar Minecraft. Pero ni que Minecraft, ni que Minecraft. ¿Acaso este juego tiene gravedad? Eh, eh, sí, abuelo. Es un juego súper realista. Justamente la grava es uno de los pocos bloques que tiene gravedad. Madre mía, creía que en este juego no se seguían las leyes de la termodinámica. Madre mía, abuelo, se nota que eres literalmente mi abuelo. Te dejo que vaya bien, que vaya bien. Tú solo tienes que construir y poner bloques. No es muy complicado, abuelo. Solo no uses grava. Ay, es que con las nuevas tecnologías jugar es muy complicado. Eh, eh, eh. Mi abuelo se nota que no va a jugar Minecraft en su vida. Mirad qué está haciendo. Construye demasiado raro. ¿Y por qué sigue usando grava si le he dicho que no utilice grava? Ay, en fin. Y mirad lo que está haciendo mi hermana. Ni tan mal, eh. Tiene ahí alfombra. Lo está haciendo de su color. No le está quedando nada mal. Y chicos, ahora yo voy a hacer trampas para poder ganar 100% esta competición. Porque fijaros lo que tengo. Voy un poco atrasado, la verdad. Así que para hacer trampas he preparado a tres de mis clones que están aquí. ¿Los veis? Y clones, por favor, empezad a construirme la casa. ¡Sí, turbos, turbos! ¡Oh, oh! Fijaros, fijaros. Me está construyendo la casa a unos niveles increíbles. ¡Esto es una locura! Ahora voy a tener una casa chetadísima. ¿Quién está haciendo eso? ¿Cuál es el clon que está construyendo mal? ¡Lo está haciendo mal! ¡Ha sido él, turbo! ¡No, no, no ha sido él, ha sido él! Turbo, el turbo clon que ha construido mal es el X-Turbo 2, el que tengo al lado. ¡No, eso no es así! ¡Es una mentira! ¡Eh! ¡No, turbo, yo te voy a matar a ti! ¡Ha sido turbo el culpable! ¿Pero qué está pasando, chicos? No entiendo nada. Mis clones se han vuelto locos. Parad, parad, parad. Bueno, de mientras voy a ver qué está haciendo mi madre. Hola, mamá. He venido a ver cómo te estaba yendo la construcción y demás. ¿Qué haces aquí, turbo? Esto es una competición. ¡Pete, pete, que seguro que me vas a copiar! Pero si yo he hecho una construcción mejor. ¿Para qué darme prisa si tengo unos clones que van a construir todo? Así que de mientras vamos a ir a trolear a mi hermana. Y para trolearla lo que vamos a hacer es... Voy a agarrar una poción de invisibilidad por aquí. ¡Perfecto! Voy a saltar aquí a ver qué está haciendo mi hermana. ¡Ope, me estoy cansando ya de tanto construir! Dice mi hermana que se está cansando de construir. Pues bueno, que no se preocupe, yo le voy a ayudar. Y para ayudar le voy a agarrar por aquí unos escalones... ¡Oh, mira, escaleras de cuarzo cristal! ¡Qué material tan chulo! Así que voy a empezar a ayudarle con la construcción... ...pero con escaleras de color azul que me gustan más. ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, qué está pasando! ¿Quién está poniendo eso? ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no se den cuenta. Y ahora voy a poner en un cartel... ¡Troleo! ¡Eh, han puesto un cartel! ¡Seguro que ha sido Turbo! ¡Me estará troleando! ¡Mamá! ¡Ultra, gente! ¡Se me acaba de ir el efecto de invisibilidad! ¡Me voy a tomar la poción de invisibilidad! ¡Me la tomo, me la tomo, me la tomo, me la tomo! ¡Eh, Turbo! ¿Qué pasa aquí? ¡Mamá, ven ya! ¡Está Turbo molestándome! ¡Eh, eh! Vale, no, espera. Te lo puedo explicar, hermana. ¡Eh, me... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, mamá! Es que he ido a ayudarle. Le estaba ayudando. Porque he escuchado que estaba muy cansada y le estaba ayudando. ¿Eh, o no, hermana? Mentira, estaba molestándome. Has venido aquí a molestar igual que antes a mí. Y a tu abuelo seguro que también. Así que estás castigado sin play y te vas fuera. Que esto es una competición. ¡Me voy, me voy, me voy, hijo! ¡Eh, mamá! ¡Maldita sea! ¡Eh, a mi madre me ha echado la bronca y todo por trolear a mi hermana! En fin, ¿qué es...? Eh, eh, césped. ¡¿Qué es esto?! ¡Pero madre mía, madre mía! ¡Eh, Turbo! ¡Vamos a tener la mejor casa! ¡Estamos haciendo una superconstrucción! ¡Wow! ¡Estáis flipando! ¡Estáis construyendo la velocidad de la luz! ¡Me encanta cómo construís encima! ¡Así se hace X, Turbo 2! ¡No descases! Que te he visto ahí. Que estabas dejando un poco la escalera, eh. ¡A construir, a construir! ¡Sí, Turbo, sí! ¡Estoy construyendo! ¡Estoy dando todo de mí! A ver qué están haciendo los demás. Tenemos a mi madre, que ha terminado ya una minicasa, pero supongo que la decorará más. Se le hará un piso de arriba. A mi hermana, que no se ve mucho lo que tiene, pero se ve que ha hecho una casa bastante segura, hecha de roca. Y luego tenemos a mi abuelo, que mirad qué casa ha hecho. O sea, literalmente se... ¡Oh, eh! ¿Qué acaba de hacer? ¡Se ha quedado sin casa! ¡Se nota que no sabe jugar Minecraft! O sea, seguro que no sabe utilizar el War Lady, la verdad. ¡Oh, oh, oh! ¡¿Qué?! ¡Fijaros! ¡El abuelo está haciendo trampas! ¡Se ha pegado una supercasa! ¡Mirad, ahí está el abuelo! ¡Pero si hace un segundo no sabía ni volar! ¡Qué sentido tiene! Un momento, un momento. Esto se lo tengo que decir a mi madre. ¡Madre, madre, madre, madre! ¡No te lo vas a creer! ¿Qué? ¿Qué pasa? El abuelo está haciendo trampas. Lo acabo de ver usando War Lady pegando Schematics. ¿Cómo voy a hacer elaboración de trampas? Si no se ve ahora en el gráfico. ¡Hazme caso, hazme caso! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Madre, te lo voy a enseñar! ¡Madre, madre! ¡Tienes que venir! Literalmente el abuelo está haciendo trampas. ¡Fíjate en esta superconstrucción! ¡Madre, madre! ¡Acaba de desperacomen posible! ¡Jurto! ¡Te lo juro! ¡Madre, o sea, debes de creerme! Literalmente... ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto todos estos items que hay por el suelo? Es porque había pegado una supercasa enorme. Tipo, tenía piscina. Había namacas. Tenía como 12 habitaciones. Era súper grande. Era una casa de millonarios. No te creo. Esto es de que se le ha caído el abuelo que no sabe jugar y pues tira las cosas al suelo. Esto es de que se le ha caído. No, no, no. Que no se le ha caído, madre. Que me tienes que hacer caso de verdad. Que es verdad que ha hecho trampas. Pero claro, tú. ¿Yo cómo voy a hacer trampas si no sé jugar este juego de cubos? Pero abuelo, estás mintiendo. No, motor. Porque estás mintiendo el estufo. ¡Fuera! ¡Vente tú! Madre mía. En fin, ya no me respetan ni en mi propia familia. Pero ¿cómo es posible? En fin, me voy a mi zona. Chicos, tenemos un problema. Si queremos espiar al abuelo, no podemos utilizar invisibilidad. Porque antes lo hemos hecho con mi hermana y no ha funcionado. Así que voy a hacer algo. Si no puedo volverme invisible, me voy a transformar en una abeja. Vamos por aquí tranquilamente. A ver, ahí está el abuelo, ahí está el abuelo. Vamos a seguirle. Bueno, quizás sí que es verdad que una abeja llama mucho la atención. Mejor un murciélago. Ahora sí, transformados en un murciélago, chicos. ¿Y por qué no tengo animación? ¡Qué murciélago tan cutre! ¡¿Qué?! ¡Me está poniendo bloques de comando! ¿Pero cómo es mi abuelo? ¿Sabéis lo de los bloques de comandos? ¿Está viendo muchos vídeos de Agüita troleándome o qué? Eh, ya tiene un papel. A ver, ¿qué pone en este papel? ¡Comandos secretos! ¿Cómo? El abuelo tiene un papel que dice comandos secretos. Seguro que aquí tiene un montón de comandos secretos apuntados, chicos. ¡No, no puede ser! Vale, vale. Ya sé qué voy a hacer. Se lo voy a decir a mi hermana. Seguro que me ayuda a acabar con el abuelo. ¡Hermana, me oyes! ¿Por qué hay un murciélago hablándome? ¡Hermana, soy yo! Soy Turbo. ¿Qué pasa? Eh, eh, mira, no te lo vas a creer. He pillado al abuelo en exclusiva haciendo trampas. O sea, de verdad, te lo puedo asegurar. ¿Pero qué sentido tiene que el abuelo haga trampas? Y literalmente lleva 27 minutos jugando al Minecraft. Mira, mira, por aquí, hermana, hermana. Mira, mira, mira. Vale, ahora que está mirando el cofre. Seguro que no nos ve. Entra, entra, entra. Mira todos los bloques de comandos que hay aquí. Le voy a poner un par de cámaras de seguridad. ¿Deberíamos decírselo, mamá? Eh, eh, vamos, vamos, vamos. Hay que decírselo. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Hazme caso, no te lo vas a creer. Tenemos que hacerte una denuncia. Mi hermana y yo nos hemos dado cuenta de algo. Y es que el abuelo está haciendo trampas. Y esta vez te lo digo en serio. Eh, vamos a ver. Tú no me has dicho eso ya como 7 veces en 18 minutos. No te creo nada. Eh, mamá, a la tercera va la vencida. Tú tienes que hacerme caso esta vez y confiar en mí. No sé, no me fío mucho, eh. Eh, ven, ven conmigo y te lo voy a demostrar, madre. O sea, de verdad, en otras cosas sé que me equivoco. Pero es que esto no, lo he visto con mis propios ojos. Y la hermana también lo ha visto. Ven, 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 mamá, mira. Torbo, me estás mintiendo otra vez. Mira, para tu parcela ya. Me voy, me voy, mamá, me voy. Y a todo esto, ¿estarán los clones por aquí? Eh, ¿clones? Oh, 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 espera. Escucho algo por el piso de arriba. Oh, fijaros, se están poniendo por aquí alfombras. Sí, Torbo, estamos poniendo alfombras. Oh, vale, perfecto, perfecto. Pero necesito que vengáis aquí porque ahora vamos a hacer algo, chicos. Vamos a trolear al abuelo. Es momento de trolearle. Si no puedo acabar con él legalmente y con la mano de la justicia, voy a tomar yo de mi propia mano. Y voy a trolearle como me apetezca, la verdad. ¿Veis eso, no? ¿Veis eso? Está haciendo trampas. Vosotros sí que me creéis, ¿verdad? Sí, Torbo, nosotros te creemos porque somos tú al fin y al cabo. Ah, vale, perfecto, me alegro. Venid, venid. Vamos a hacer algo. Voy a agarrar por aquí la varita mágica del World Edit. Y voy a seleccionar en una esquina. Voy a la otra esquina. Y le voy a reemplazar toda la casa que está hecha de hormigón blanco por, por ejemplo, bloques de redstone. Mira, mira, mira. Así se hace. Muy bien, Torbo. Y yo ahora le voy a reemplazar la casa con arena. Oh, ya ves. Ay, 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 se le ha caído toda la casa. Podemos retirarnos, chicos. Podemos retirarnos. Yo creo que todo esto lo ha hecho burro. Creo que voy a hablar con mi hija a ver qué podemos hacer con este chico. Hija, hija, ¿dónde estás? Tengo que hacerte una denuncia. Creo que Torbo me ha estado troleando todo este tiempo. Y tengo un túnel para entrar en su casa. Sígueme, no tengo muchas explicaciones. Sígueme, sígueme. O sea, esa es la forma en la que yo reorganizaría la casa. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Cómo? Salid de aquí, salid de aquí. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué es todo esto? Fuera, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Eh, eh, eh. Decidme, decidme. ¿Qué estabais diciendo? ¿Qué tal, abuelo? ¿Qué tal, madre? Oye, ¿qué hacían dos tú ahí delante? Eh, pues, a ver, son amigos míos, pero se parecen demasiado a mí. Eran clones, ¿verdad? A ver, os tengo que contar algo. Es que tengo dos hermanos gemelos que nadie sabe que tengo. Ay, pero qué tonto. ¿Cómo le voy a decir a mi madre que tengo dos hermanos gemelos? Obviamente, claro que lo sabría. Eh, eh, perdón. Turbo, danos una explicación de esto ya. ¿Me puedes explicar por qué me has troleado en mi casa? Eh, no, no, no. Eso han sido mis hermanos. Han sido mis hermanos, de verdad. ¿Qué gemelos ni qué gemelas? Eran clones lo que estaba viendo. Eh, eh, os lo puedo explicar, pero que no, que no. Ay, 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 ay. ¿Pero qué es eso? Eh, no, no, no. Ay, 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 ay. Mis clones han matado a todos mis clones. Por hacer trampa, te vas a quedar nudos en los tres meses castigados en la play encima. Eh, tres semanas sin play, joder. Voy de mal en peor. Eh, me he quedado sin clones, chicos. Eso ha sido bastante decepcionante. Pero bueno, ya realmente no me hacían falta. Tengo la casa casi terminada. De hecho, ya me han terminado el techo. Solo me queda poner la tele y poco más. Me gusta bastante el resultado. Turbo, ahora te vas a enterar. ¿Entrarme? ¿De qué? ¿De qué hablas, abuelo? ¡De esto! ¡Oh, no, 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 no! Abuelo, ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa! Pero, abuelo, se te ha ido completamente la cabeza toda mi casa. ¿Qué es esto? Eso te pasa por trolearme, Turbo. Eh, madre, 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 tienes que venir. Dime, dime, ¿qué pasa? Mira, mira, ¿cómo que qué pasa? ¿No han visto mi casa? ¡Me la han explotado entera! ¿Y lo mereces, fraceta? Eso, eso, te lo mereces, rufián. Mi familia últimamente se está volviendo loca. Pero no pasa nada, chicos. Porque ahora me voy a poner a reconstruir mi casa entera. ¡Ay, seguro que les gano igualmente! No, 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 ahora te vienes aquí a esta esquina, ven, 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 ven. ¿A la esquina por qué? ¿Por qué a la esquina? Eso, castigado. ¿Pero me has castigado en serio? Efectivamente, por hacer trampa. ¡Vamos, pero qué sentido tiene eso! ¿Qué voy a hacer ahora? Necesitaba ganar esta competición, chicos. ¡Uy, espera, tengo una idea! Aunque hayan matado a los demás Turbo Clones, tengo un clon más de reserva. Y por suerte, siempre tengo el móvil en el bolsillo. Eh, le tengo que llamar. ¡Turbo Reserva, Turbo Reserva! Sí, Turbo, dime, estoy aquí. Necesito tu ayuda urgentemente, Turbo. Me han encerrado, es demasiado urgente. Por favor, ven. Ah, vale, estoy llegando, estoy llegando. Eh, Turbo, ¿qué haces? Estás encerrada en una prisión. ¡Necesito que me liberes! Oh, muchas gracias, Turbo Reserva. Eso sí, te tengo que pedir un favor. Para poder yo competir en esta prueba, necesito que haya un Turbo aquí metido y que se piense en que sigo encerrado. ¿Me puedes meter aquí lo que queda de competición? Eh, sí, venga, Turbo, por ti lo hago. ¡Que vaya bien en la competición! ¡Oh, muchas gracias, Turbo Reserva! No sé qué haría sin ti, eh... Y obviamente, si viene un Turbo libre, van a empezar a sospechar. Entonces es algo que no puedo hacer. Así que, para que no sospechen, me voy a transformar en nada más y nada menos que en Agüita. Sí, literalmente esto está teniendo cero de sentido, pero no os preocupéis. Y por cierto, chicos, al igual que me puedo transformar en Agüita si pongo barra skin set Agüita YT, también me puedo transformar en mi abuelo si pongo barra skin set Abuelo. ¡Y fijaros, ahora tengo la skin de mi abuelo! ¡Y voy a ir a trolear a mi hermana transformada en mi abuelo! ¡Ay, hermana, cómo vamos! Eh, abuelo, ¿qué haces aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, vete, vete ya, vete ya! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, ay! ¿Qué le ha pasado a la puerta? ¡Me voy, hermana! ¡Digo, hija! ¡Digo, nieta! ¡Me voy, me voy! ¡Que vaya bien! ¡Perdón, eh, perdón! Y ahora vamos a trolear a mi madre aunque pensándolo bien mi madre no es que se haya portado excelente conmigo en esta batalla de construcción ni siquiera me creía nada de lo que le decía así que voy a agarrar mechero TNT y se va a enterar ¡Eh, madre! ¡Espera un momento! ¿Esto de aquí qué es? Es que me han dado y no sé qué hacer con esto es rojo y pone unas letras TNT no sé qué sea ¿Pero tienes un papel? Eh, perdón ¿La tienes en papel de la tele? ¡Eh, eh, eh! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Turbo, es el impostor! ¡Eh, no! ¡No, no! ¡No soy Turbo! ¡Soy el abuelo de verdad! ¡Ese es el impostor! ¡Vamos a ver, Turbo! ¿Dónde estás? ¡Pero está aquí! ¡Eh, muy bien, madre! ¡Estoy aquí tranquilamente! ¡Vivito y coreando! ¡Uh, chicos! ¡Eso ha estado cerca! ¿Cerca? ¿Qué estás diciendo? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eres el impostor! ¡Eres el impostor! ¡Estoy seguro! ¡Maldito Turbo! ¡No, no, 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 no! ¡Pues sabes qué! ¡Me da igual! ¿Qué te va a creer? Esta casa... Ah, vale, esta es tu casa Pues mira ¿Sabes qué? Es más, es que no necesito ni mechero Como tengo la dinamita Te la pego a los bloques de Redstone ¡Toma! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué! ¡Basta, pero qué haces Que quedaba un minuto Para terminar la competición! ¡Un minuto para terminar la competición! ¡Vale! Lo siento, abuelo Repárala, si quieres Yo voy a hacer la mía rápido ¿Cuál es la mía? Aquí, aquí Mira, ahí sigue Turbo Reserva Perfecto ¿Y ahora de qué me puedo poner skin? Skin de V. Mario Ahora soy V. Mario ¡Ah, perfecto! Y como en un minuto No me da tiempo a construir Tengo que poner un estremati ¡Espectacular! Es la casa que me habían construido antes Menos mal que la copié antes Espera un momento A ver, espera un momento ¿Por qué se llama Turbo Reserva? ¡Eh! ¡Ah, diablo! Me han pillado Nos vemos, mamá Que vaya bien Bueno, ni siquiera eres mi madre Yo solo soy un clon ¡Chao! Eh, 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 eh ¿Turbo Reserva se acaba de ir volando? ¿O soy yo? Eh, no, no estoy entendiendo nada ¡Eh, Turbo, Turbo, Turbo! Has quedado descalificado de la competición ¡Jupe! Por una vez que me lo curro y pierdo Y de estas tres construcciones La que ganó fue la de mi hermana ¡Vamos! ¡He ganado! Pues bien, vamos a ver qué es la siguiente ronda La siguiente ronda trata de... ¡Ah, ah, ah! ¿Le has dado tu abuelo? A ver, dame, dame, dame ¿Qué ha salido, qué ha salido, abuelo? ¡Dibujo animado! ¡Ah, me encantan los dibujos animados! Chicos, esta ronda hay que construir dibujos animados ¿Os habéis enterado o no? Última ronda Y no puedo dejar que pierda O sea, es imposible No puedo perder No sé cómo he perdido contra mi hermana de nueve años Pero es que toda mi familia se ha rebelado contra mí O eso parece Pero no pasa nada Eso no va a frenarme Ya que en esta ronda voy a utilizar mis poderes mágicos Voy a utilizar comandos A ver, obviamente, si ellos están utilizando trampas Pues yo voy a hacer lo mismo Si ellos hacen, yo también haré... Eh, eh, espera Me está dando un la... Eh, eh, eh ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, ¿abuelo? ¿Abuelo? ¿Qué acabas de hacer? Por favor Eh, pero, 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 pero ¿Cómo se puede ser tan cara dura, abuelo? Eh, te acabo de ver hacer trampas No, yo no estaba haciendo ningún tipo de trampa Eh, eh, pero, pero, abuelo Acabo de ver cómo has puesto un yo Así que me dio unos 37 kilómetros Y me ha partido la mitad de la parcela ¿Cómo que no estabas haciendo trampas? No, no, no Estoy seguro que estás pensando cosas raras Yo creo que has visto ilusiones Eh, pues, ¿sabes qué, abuelo? Se lo voy a decir a mi hermana Y vamos a venir los dos a por ti Nos vamos a vengar Que lo sepas Hermana, hermana, hermana Necesito contarte algo urgentemente Eh, mamá, 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 mamá No te lo vas a creer, madre No te lo vas a creer ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Mi hermana está haciendo trampas Mi hermana está haciendo trampas Te lo tengo que enseñar, te lo tengo que enseñar Eh, 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 eh Eh, je, 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 je Eh, bueno, ¿sabes qué, madre? Yo me retiro ya Que vaya bien Que te vaya muy bien construyendo algo de esponja Desisto O sea, mi vida es como una película Pero sin el cómo, se podría decir Pero no os preocupéis Ahora es momento de centrarme en mi construcción Y para eso tengo copiada la construcción perfecta ¡Tachán! Una construcción construida perfectamente Espera, eh Pero el tema de la cabeza y los brazos ¿Eso viene aparte o qué? ¡Pero a mí me han estafado! ¿Dónde está la cabeza? ¿Y los brazos? ¿Lo voy a tener que hacer yo todo siempre? ¿En serio? Bueno, se ha pegado un poco mal Pero ahora le doy los últimos detalles ¿Qué estás haciendo? Eh, 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 eh Nada, es que me falta hacer la cabeza y los brazos Y termino ya mi construcción Madre mía Así que avanza muy rápido Eh, chicos No quiero que ahora mismo el abuelo Me esté molestando así Así que espero que no le importe Pero le voy a hacer Volar un poco Se podría decir ¡Cuidado abuelo! ¡Cuidado! Yo creo que así No nos dará mucho más problemas Al menos por el momento Y voy a construir esto Ahora que el abuelo Ya no es una distracción Y no lo tenemos por el momento En el mapa Tengo que aprovechar Y construir súper rápido Eh, espera ¿Tú quién? Ah, sí, sí, sí ¡Eres mi madre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy por aquí construyendo mi hull Fíjate, fíjate, fíjate Continuar haciendo esto, eh Continuar haciendo esto Bueno, esto de construir un hull Ya me está cansando Es que estar tanto tiempo Sin hacer trampas Al final cansada ¿Hacer toda mano? ¡Qué pereza! Voy a ver qué está haciendo mi hermana Eh, pero... ¿Cómo se...? Pero, pero, pero ¿Pero tú no habías hecho trampas, hermana? Eh, yo... No A ver, pero, pero, pero ¿Cómo que no? Si he ido a chivarme a mamá He visto que había un Kirby Del tamaño de dos planetas unidos Vale, sí, Turbo Pero que quede entre nosotros, ¿vale? Y, por cierto ¿No te gustaría trolear al abuelo Nosotros dos juntos? Eh, pues sí Sería una excelente idea Aunque, aunque... Espera un momento El abuelo se ha roto una pierna Creo que vamos a tener complicado trolearle ¿Podríamos trolear a mamá? Eh, pues sí Es una muy buena idea, hermana La voy a trolear con esta galleta mágica, Turbo Eh, sí, con una galleta Espera, espera, espera Antes de entrar, antes de entrar Nos tenemos que transformar en algún animal Para pasar desapercibidos Mira, mira Yo soy un calabar Ah, te has transformado en una llama Bueno, no pasa nada Creo que los dos pasamos bastante desapercibidos Eh, pero, pero, pero ¿Qué modo de esponja tan raro, no? Cuidado, cuidado, cuidado Haz lo tuyo, haz lo tuyo, hermana Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí, le está estrellando Ahí va, ahí va, ahí va Pero cuidado, 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 cuidado Corre, corre, corre Por fuera, por fuera, por fuera Eh, yo, yo me vuelvo a mi parcela Yo estaba por aquí construyendo tranquilamente Y me quito esto Eh, ¿sabes algo acerca de mi bob esponja? Eh, tu bob... Eh, no sabía ni que estabas construyendo un bob esponja Te lo puedo asegurar Y yo estoy aquí Mira, voy a hacer la cabeza de Hulk Pero, de verdad Eh, ¿pero qué te ha pasado? Coméntame, yo no me he enterado ¿Por qué mi bob esponja tiene demasiados agujeros? Jeje, ¿te gusta el Hulk? Ah, perdón, perdón, perdón Que me desconcentro Eh, tu parcela tiene agujeros No, 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 no ¡Caramba! Mi bob esponja tiene agujeros Pero no son tan grandes Efectivamente Lo había acabado ya Lo siento mucho, madre Que vaya bien, que vaya bien, ¿vale? Yo voy a continuar ¿Pero qué es esto, chicas? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esto parece de todo menos un Hulk Y ahora voy a ir con el abuelo Para trolear juntos a Turbo Abuelo, abuelo, abuelo Eh, ¿qué quieres? ¿Qué te parece si troleamos juntos a Turbo? Oh, oh, me parece una muy buena idea Pues vamos a ello ¿Has visto el Hulk tan feo que ha hecho? Sí, ¿viste las manos? Madre mía Tiene unas manitos muy chiquitas Y ahora vamos a explotar todo Y nos vamos corriendo, ¿eh? Pero corriendo, corriendo Me parece una muy buena idea Toma la torcha Corre, 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 corre Eh, eh, ¿qué? Eh, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿Qué estáis haciendo? Eh, 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 traidora Eres una traidora Y tú también Abuelo, ¿me has troleado tú a mí? ¿Cómo voy a trolearte? ¿Cómo voy a trolear a mi necesito favorito? Pero, 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 pero Y mi Hulk Con lo bonito que era mi Hulk Si parece más dream que Hulk Ahora que me fijo Me voy a vengar de vosotros Así tenía del abuelo, ¿eh? No ha sido mi idea Eh, pues ¿sabes qué, abuelo? ¿Sabes qué, abuelo? Antes me viene mi hermana Y me dice, tal Vamos a trolear al abuelo ¿Cómo es posible eso? Explícate, nietecita ¿Has visto, has visto? Bueno, bueno Y resolverlo en otra parte Que yo tengo que reparar mi Hulk En fin, mi familia Que a veces se está volviendo más loca Sinceramente No entiendo qué está pasando Voy a ver sus construct Eh, eh, pero si el Yoshi El Yoshi no está ni dentro de la parcela Ahí está mi madre Reparando al Bob Esponja Y, eh, espera Pero se ha roto mi parcela Literalmente Pero, pero, pero ¿Qué es esto? O sea, es que el Kirby es enorme En fin, en fin No entiendo nada No entiendo nada Por lo menos mi Hulk sigue intacto Bueno, las piernas Las sigue teniendo bien Encima le he construido la cabeza Mirando para el otro lado Esto es la parte trasera Ahora que me fijo La cara debería de estar aquí ¿Sabéis qué, chicos? Estoy harto Nadie me trolea a mí Y menos en mi servidor Me da igual que sean de mi familia Voy a agarrar TNT por aquí Eh, dinamita, mechero Y se van a entrar No, no, es que ni eso Ni eso, ni eso Voy a agarrar un palo Y le voy a poner Para que pinte de TNT Mira esto, mira esto, mira esto Ahora qué, ahora qué Eh, eh, abuelo, mira Esto es lo que hago con tu construcción ¿Lo estás viéndolo, abuelo? Mira, 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 mira Ah, pues toma A la próxima te lo pensarás Dos veces antes de trolearme Bien, una botella de construcción Ahí va, ahí va, ahí va Y tú, hermana Sabes que me has traído Ostras Se mueve un bloque cada cinco segundos Se está yendo un poco laje esto, eh Al servidor le cuesta aguantar esto Pues mejor En vez de explotárselo Se lo voy a quemar en fuego No, no, no Mi Kirby Toma, te lo mereces, hermana A la próxima te lo... Y mira, eso es regalo A la próxima te lo pensarás Mejor antes de trolearme Que lo sepas Toma, 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 toma Ostras, le ha dado hasta mi Hulk, chaval ¿Pero qué es todo este ruido? Eh, eh, te lo puedo explicar Es que mira, me han estado troleando Y yo no lo puedo evitar Si a mí me trolean Yo tengo que devolver el troleo ¿Me entiendes o no, madre? ¿Pero qué son todas estas explosiones? Y toda esta cosa rota Eh, no lo sé ¿Y sabes qué? Tú antes, en verdad Tú no me has troleado Pero bueno Si todo el mundo se me ha troleado Tú también, madre Eso te pasa por no creerme Toma, toma, toma Tú espuja, tú espuja Aunque tampoco era demasiado bonito ¡Pero toma, explotado! Pues, ¿sabes qué? Turbo, te voy a banear Eh, eh, eh ¿Pero cómo me va a banear? Si ni siquiera es un servidor Es mi servidor Es mi madre A lo mejor al ser mi madre Tiene permisos de banearme ¡Eh, no! Me acaban de banear ¿Pero cómo es posible Que me haya baneado? ¡Si era mi servidor! En fin Suscríbete si quieres ver más vídeos De este estilo ¡Chao!